¿Qué es lo que no me gusta? El derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso, tenemos que autolimitarnos todos. Y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir? Si nosotros estamos por las libertades. Pero imagínense que Twitter, como empresa, decida usted no, porque lo que está diciendo es nocivo, perjudicial o daña. Va en contra de las buenas costumbres del bando de policía y buen gobierno. Pero vamos a ver eso, porque si se censura en las redes sociales, ¿qué va a quedar?